Hola que tal, buenas tardes Araceli, déjame decirte que la escuela Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en la colonia Benito Juárez, esto en el municipio de Minatitlán, se encuentran muy malas condiciones según lo están indicando maestros que se han trasladado desde ese lugar hasta San Andrés Tuxtla para dar a conocer los pormenores que guarda esta institución educativa y donde están solicitando la ayuda del gobierno del estado. Desafortunadamente los niños con quienes yo trabajo nos cuentan con las posibilidades económicas, nuestra escuela desafortunadamente tiene más de 40 años el plantel y se está cayendo a pedazos, hemos pedido ayuda, el edificio ya es muy viejo, no tenemos cristales, vienen los ventarrones y tiran todo el material con el que se trabaja con los niños, no contamos con luz, si hay un día que hay mucho aire la luz se va todo el día. Y es que la situación es tan crítica Araceli que muchos de los niños que van a esa institución educativa carecen de playeras o mejor dicho de uniformes consistentes en playeras y shorts y zapatos, tenis así como zapatos normalmente que son utilizados para ir a estos centros escolares y están pidiendo que si tienen ahí en sus domicilios que los donen para ser llevados a estos niños que están estudiando en esta escuela. Este es mi reporte, yo regreso contigo al estudio, muy buenas tardes Araceli.